... Buenas noches. Gracias por dejarnos entrar en sus vidas. Bienvenidos a Noti 51, el primer noticiero que puede transformar tu vida. Recordamos que en el año 1975 se realizó el primer campamento nacional de los exploradores argentinos de Don Bosco, en General Pirán. En esa oportunidad se vivió una experiencia grandiosa, maravillosa, pero al mismo tiempo extraña, ya que se juntaron todos los batallones del país con gran esfuerzo para comenzar a trabajar con un plan de formación humano-cristiana y exploradoril única. Y se tomó conciencia que para que esto fuera posible, eran necesarios varios cambios de parte de todos los batallones. En los años posteriores a este campamento, el movimiento exploradoril fue realizando todos estos cambios que abarcaron desde el plan de formación hasta el uniforme, logrando una identidad nacional única y verdaderamente eficaz. Luego de muchas idas y venidas, se implementa en forma definitiva el nuevo plan de formación exploradoril, el cual se establece de acuerdo a la edad y maduración de los exploradores. Y como símbolo exterior de esta unidad, se crea un uniforme nacional. Hoy, 14 de enero de 1980, como coronación de todo este esfuerzo por mejorar y para comenzar con toda esta nueva era en el movimiento exploradoril, en el predio de Ezeiza del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, se inaugura el segundo campamento nacional de los exploradores argentinos de Don Bosco. Para los 14 días que durará la fiesta, se construyó una verdadera ciudad de Lona, ya que más de 600 carpas de distintos tipos y tamaños albergarán a los 4.000 jóvenes participantes. Estos exploradores y exploradoras de todo el país representan así a los 65 batallones que a lo largo y a lo ancho de la República Argentina realizan la experiencia de vivir al estilo de Don Bosco, amando a Dios y a nuestra patria. Se clausura esta gran fiesta con un gran acto público brindado en el estadio del Club San Lorenzo de Almagro. En su transcurso, se leerá un mensaje de bendición del Papa Juan Pablo II. Posteriormente, un millar de exploradores realizará una exhibición gimnástica y luego la Banda Nacional de los Exploradores, integrada por más de 300 músicos, interpretará la Retreta del Desierto, culminando esta gran noche con la presentación de nuestra Capitana, la Virgen María Auxiliadora. Bueno, hasta acá todo fuiste todo. Pero ya que estás tan entusiasmado, ¿no te gustaría ver qué va a pasar más adelante si te quedás en el bata? ¿Cómo? Pero vos, ¿podés? Es que si yo puedo, ¡mirá! ¡Gracias! Ooh, you make me live now, honey Ooh, you make me live Oh, you're the best friend That I ever had I've been with you such a long time You're my sunshine And I want you to know That my feelings are true I really love you Ooh, ooh, you're my best friend Ooh, you make me live Eh, pará, ¿y esas chicas? Y ya era hora. Llegó la hora de sonar las chicas Llegó la hora de las chiquijitas Todos aquellos que quieran sentirse bien Prepárenme el cuerpo Pugui, pugui, pú Prepárenme el alma Pugui, pugui, pú Que llegó la hora De nuestro coco, corazón ¡Vamos a empezar! Por la cabeza Es la que te ayuda A pensar Si ya veo mucho Ya te quedo de bajar Toda la cintura Que te alegría Y chupa, chupa, cha Cha, cha, cha Todos a bailar Cha, cha, cha Chupa, chupa, cha A mover los pies Justos otra vez Cha, cha, cha Chupa, chupa, cha Vamos a hacer sí Chin, chin, chin Chupa, chupa, cha Venga la canción De tu corazón Chupa, 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 cha Cha, cha, cha Chiquito de dedos Siguiendo el ritmo Muevo todo el cuerpo Sin parar Si bailas conmigo Ya te quiero de bajar De todo lo bueno Que vas a Formar Y chupa, chupa, cha Cha, cha, cha Todos a bailar Cha, cha, cha Chupa, chupa, cha A mover los pies Juntos otra vez Cha, cha, cha Chupa, chupa, cha Vamos a hacer sí Chin, chin, chin Chupa, chupa, cha Venga la canción De tu corazón Chupa, cha, chupa, cha Chupa, cha, cha, cha Te faltará un Chupa, chupa, cha Chupa, cha, cha doch, cha, cha Chupa, cha, cha Chupa, cha, cha ¿Pero qué tengo que hacer? Dale la mano a él y mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se trata esto? La historia, los lindos momentos y los difíciles también. Y ahora... ¡Pará, pará! ¡No me dejes! ¡Sigue contándome! ¡Está buenísimo! Y ahora te toca a vos seguir la historia. ¿Pero estás seguro de que te cantaron bien el número? Sí, mirá. Andá, pibe, que sin vos esto no sigue. ¡Suscríbete al canal!